Y volverla a besar ¿Quién te pasa a buscar? Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me habla contigo De hecho grito está por ti Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que partar La casa no espera el asiento Fue una aventura Cuando estás desnuda Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que partar La casa no espera el asiento Fue una aventura Cuando estás desnuda La ganas de tenerla que no pude tuve La detención cuando me detuve Sude en la pachata Aunque falta comodidad Tu cristo cumplimos ahora Se evita la nube La pedacera no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola y deforma Te evita la situación Tienes que siempre terminamos sin roca No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Tienes que serán los colegas Cuando a tu amigo que va a estar La casa no se pierde el asiento Seré una aventura Cuando estás desnuda Por la primera vez nos peleamos Nos pudimos evitar y nos besamos Si el momento no acabara nos dejamos El pano no fue en la toquí como un pie A tu mirada me dijo que estoy gato Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Mami, pues no sabemos No más fuerte y vámonos de una vez Me decido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entrego delicadez De la metro a Mayaguan Que me dice a usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella es cara contigo Con nadie habla contigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar En la casa nos espera el aceite Fue una aventura Cuando estás desnuda Yo Este es de Kota aquí en el beat El niño prodigio Cuando estás desnuda Tu entiendo Es el Polona Te bloqueando un obrigo en el perreo Y mi peronino Dulce como candy Dulce verde Paso de la nena perversa Ey Etta ColorFucking downside Worsin' the type man Yeah Terequen 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 Terequen